que volar con la pinta esta, que volar con la pinta Orange de verdad que yo me tiro cada loquera que no es de fuego, oye caballero pero seguimos seguimos aquí, aquí tenemos a estos dos hermanos a estos dos hermanos, Pepe Mojica y Edel Aluert gracias mi hermano, gracias por unirse al canal gracias por colaborar con el canal gracias por colaborar conmigo, muchísimas gracias si usted quiere aparecer aquí como Pepe Mojica y Edel usted lo único que tiene que hacer es unirse al canal, tiene diferentes opciones, use la opción que más le guste y usted saldrá aquí como siempre y quedará registrado para la historia, porque estos videos quedan para la historia, que no se le olvide a nadie que estos videos van a ser historia en un futuro, y usted puede estar en uno de ellos, por eso igual se los recomiendo participe en las directas, salga de su cara y hable allí porque esos videos van a ser historia, recuérdense de esto, que yo no me equivoco, Changó no se equivoca, ok, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches me da igual a la hora que usted me esté mirando lo importante es que lo mire porque usted sabe, estamos en la época del coronavirus y el coronavirus nos tiene jodidos a todos, ok pero como estamos en casa, les recomiendo que se metan las redes sociales, y se suscriba a mi canal, suscríbete, activa la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, y si te gusta el video para que lo mires, le da un like, si no te gusta el video le da un dislike, no hay problema, yo no me pongo bravo por eso de todas maneras, los likes son el 99.9% de todo lo que estamos haciendo y no quieres, no, que si tu canal nada más te evitan a ver los comunistas, son mentiras en youtube o abierto, te puede ver quien te dé la gana, los de derecha, los de izquierda los del centro, los de arriba, los de abajo los del lado, los del costado al que le gusta el video, el que se siente identificado te va a dar un like, el que no se siente identificado te va a dar un dislike quiere decir que hay mucha gente que se siente que se siente identificado con lo que estamos haciendo, por eso estamos donde estamos, por eso, estamos en los números que estamos, fíjense si estamos en los números que estamos, en el día de ayer, habían catorce mil novecientos cincuenta y seis suscriptores, como ustedes pueden ver ahí, en el día de hoy, sobre una hora más o menos que lo chequeé para, para, ante los preparativos del video, estamos en catorce mil novecientos ochenta y siete, como ustedes pueden ver aquí, quiere decir que vamos a paso agigantado, treinta y un, treinta y una personas se han eh, suscrito a tener en las últimas veinticuatro horas, quiere decir que si vamos veinticuatro, veinticuatro, que si que vamos a superarlo, vamos a poner que seamos diez a partir de ahora hasta el veinticinco de agosto que es donde este canal cumple cinco años y yo cumplo cuarenta y siete vamos a estar por encima de los quince mil suscriptores, se los voy a agradecer, se los agradezco a todos, sabe que yo se los agradezco porque en definitiva esto es, esto es de corazón caballo, esto es de corazón, ahí a pulmón dándole duro y batiéndolo todos los días y todos los días haciendo algo mejor, haciendo más hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta hay gente que me escribe y me dice, coño, ¿por qué tú permites esa gente que viene? yo caballero aquí tenemos que permitir a todo el mundo, no podemos estar nosotros mismos en nuestro círculo cerrado de las mismas opiniones o una opinión discordante, no, no, aquí tiene que venir todo el mundo, porque acuérdense cuando vienen gente, es la posibilidad de crecer, cuando crea aunque a usted no le guste y aunque a usted no lo crea esos debates, a veces un poco hasta calorado y a veces hasta se dicen palabras un poquito feas, que a mí no me gusta, yo trato siempre de corregirlas, ahí es cuando la gente, acuérdense que estamos viendo en épocas muy raras donde el mejor compositor del año pasado fue Bad Bunny, caballero, ustedes pueden imaginarse que el mundo estamos viviendo, ¿me entiendes? estamos viviendo en un mundo raro, a la gente le gusta cosas raras, ¿sabes? no es que Bad Bunny a lo mejor Bad Bunny es una buena persona y es un o sea, a mí me gusta Bad Bunny, no tengo que decir este Bad Bunny nuevo, no es Bad Bunny de antes no, no te voy a poner, me gusta, pero para que usted pueda la academia de la letra, no sé qué cosa dice que Bad Bunny es el mejor compositor del año, estamos viviendo en tiempos locos caballero, quiere decir que vamos a tener cuidado, tenemos que tener cuidado y por eso le pido a usted que se suscriba para que nos ayude a ver si podemos llegar o pasarnos de los 15 mil suscriptores antes del 25 de agosto, si nos pasamos vamos a meter con ronazo, ¿ok? seguimos, seguimos el tema porque ustedes saben bien que estamos también esta es la semana de la ayuda, de recogiendo fondos para la ayuda hacia Cuba, estamos, estamos bastante bien en el día de ayer, en el día de ayer tenemos, tenemos, voy a poner toda la cifra hasta el día de ayer, yo hoy no he chequeado nada si alguien hizo algo, yo no he chequeado nada tú sabes, hasta el día de ayer teníamos 300, yo quería poner aquí todas las personas que han ido donando, pero alguien me dijo, no, no ponga mi nombre esto, lo otro, y como no puedo poner los nombres de todas maneras lo puse en mi Facebook lo puse en mi Facebook, aparte lo estoy poniendo en comunidad, en comunidad estoy poniéndolo todo en comunidad de YouTube lo están poniendo todo todo el que lo quiera chequear, todo el que quiere llevar la contabilidad ahí puede llevar la contabilidad porque yo lo pongo todo, tú sabes, hasta ahora tenemos 300 en efectivo, tenemos 300 más los 100 millones, que eso suma 400 dólares, tenemos 40 pendientes de un amigo que se lo vengo a decir caballero, no pongan nada de Cuba, nada que tenga que ver con Cuba, si usted me tiene a mí como contacto, como protestón cubano por favor borre el cubano y déjeme protestón solo, o protestón pink o protestón morado, o protestón lo que tú quieras pero cuando usted pone Cuba, acuérdese que el embargo existe, el bloqueo es real a ese amigo ayer, le pusieron su cuenta pendiente él donó 40 dólares donó 50 y me dice, y me puso en el mensaje darle 10 a tu hermana tú sabes, como mismo hizo el amigo que donó 120 y me dijo, darle 20 a tu hermana tú sabes, esas son las cosas que están pasando, les recomiendo esos 40 todavía yo no los he sumado porque hasta que no está en clear tú sabes, yo no los puedo sumar hasta ahora tenemos 400 dólares pendiente 40, 20 para mi hermana más 10 de este muchacho que me dijo para mi hermana, pero hasta que no estén clear eso no exista hasta ahora nada más tenemos 400 más 20 ¿entiendes? eso es lo que tenemos hasta ahora aquí en esta loquera de lo que viene siendo la ayuda, por favor si usted estima y usted cree que usted puede 5, 10, 15, 20, 40, 50 lo que usted pueda no, no es aquí no hay ninguna obligación ¿me entiendes? usted hace su colaboración te recomiendo por Paypal o por Cell tú sabes, aquí abajo en la descripción del video va a estar toda la información los números de teléfono los correos porque usted lo puede hacer según la decisión que coja tú sabes y usted me lo manda y yo sin problema los voy a poner aquí específico oye no me ponga el nombre me escribe esto lo otro no ponga el nombre me gusta que sepa mi nombre yo no quiero yo quiero ser anónimo ok, no hay problema ninguno ¿me entiendes? como usted quiera usted me deja saber lo que usted quiera pero por favor ayúdenme en esto a ver si podemos llegar a unas cifras representativas para ayudar a esas personas en Cuba que hemos estado ayudando hasta ahora y otras nuevas personas que aparezcan que de verdad es un momento crucial un momento trascendental en Cuba que por todo lo que están pasando estos hermanos cubanos con el problema de la pandemia con el problema del embargo esas personas mayores viejitos que ya casi lo hemos tomado como familia que por lo menos un mes sí, un mes no le podemos llevar una remesita le llevamos un dinerito y así vemos como están mejorando empeorando como hemos visto que empeoró el señor viejito aquí que en un momento estuvo muy fuerte y después estuvo en cama lamentablemente y poderle llevar esa pequeña ayuda ok caballero por favor colabórenos con esto ustedes saben bien que conmigo cuentas claras conservan amistades entonces también a corto caballero también les recomiendo mi tienda la tienda la tienda esta que tengo aquí la tiendita esta que tengo aquí por favor por favor pasen por ahí compren su pulovito y ayude también esto es una forma de ayudarme a mí también y ayudarnos todos porque acuérdense que yo pongo de lo que yo me gano aquí yo también lo gasto aquí o sea yo quiero dejar claro a mí no me gusta decir las cosas pero acuérdense si hay que hacer pulove yo lo hago de mi dinero si hay que hacer colaborar con el dinero efectivo para la ayuda ahí está y para lo que haga falta más adelante siempre va a estar pero ayude a mí también por favor yo no me lo necesito ¿me entienden? y por lo menos en estas cosas donde usted también sale ganando ¿me entienden? y vamos a hablar del tema vamos a hablar del tema vamos a hablar del tema que estábamos hablando de otras cosas hoy no tenía muchos temas a última hora me salió ese tema y quiero hablar de hoy se cumplen hoy se cumplen 100 años de que la mujer en Estados Unidos pudo votar hoy no este año no sé que la fecha fue hace unos días hace dos días pero quiere decir que este año se cumple el centenario de que la mujer pudo votar en los Estados Unidos se lo recomiendo a muchas personas que no conocen mucho de la historia yo tampoco conocía mucho pero hoy estuvieron hablando del tema y quiero transmitírselo a ustedes quiere decir que hubo un momento por muchos años en Estados Unidos la mujer no tenía derecho a ninguno la mujer estaba comparada tenía un nivel ahora le explico porque un poquito por encima del esclavo pero después se demostró que estaba por debajo del esclavo pero ahora se lo explico y eso costó vidas de mujeres vidas de muchísimas personas porque esta sociedad ustedes saben viene marcada con muchos problemas con el problema del racismo con el problema del machismo con el problema de la discriminación y la mujer la mujer estaba también incluida en ese problema la mujer también sufrió muchísima discriminación en los Estados Unidos y que pasó que la mujer y los afroamericanos se pusieron se juntaron para luchar por el voto en el 1800 después de que se acabó la segunda la guerra de la guerra civil en los Estados Unidos pero que pasó los blancos norteamericanos le dieron la posibilidad de votar a los negros y no le dieron la posibilidad de votar a las mujeres en aquel entonces ¿qué les quiere decir con esto? ustedes decimos ¿qué eran los negros en aquel entonces? los negros en aquel entonces para esa población blanca los negros eran subnormales no eran personas o eran 40% personas los otros no sé qué por ciento serían quiere decir que estaban por debajo de los seres humanos tú sabes pero fíjate hasta qué punto ellos pusieron a la mujer que prefirieron darle la opción de votar a los negros que no eran seres humanos para ellos y a las mujeres no quiere decir que para ellos la mujer era menos que un ser humano que era un negro porque el negro pudo votar pero no la mujer la mujer en aquel momento no pudo no tenía no tuvo la opción de votar tuvo que luchar muchísimo y en este año se cumplen 100 años para que la mujer norteamericana pudiera votar ¿qué quiero? ¿cuál es la? lo que yo quiero ¿qué es lo que quiero decirle con todo esto? quiero decirle con todo esto que esto es una sociedad un poco muy complicada que la gente la ve muy fríamente pero esto es una sociedad que viene con con muchos con muchos problemas de siempre con muchos problemas con muchos resabios con muchos rencores que ha tratado de borrarlo usted hoy en día pregunta a mucha gente ¿qué pasó con la mujer cuando votó? no sabe no tiene ni idea y no solamente yo tampoco tiene ni idea muchas mujeres muchas personas norteamericanas tú sabes que nosotros no sepamos es lo normal pero que los mismos norteamericanos a veces ni saben qué fue lo que pasó la lucha que tuvieron las mujeres en los Estados Unidos para poder tener el derecho al voto ¿cuántas vidas costó? fíjense que Trump Trump en el día de ayer le dio un perdón presidencial a una señora que fue que murió después de haber cumplido no sé cuántos años presa en el 1800 no sé cuántos saben en el siglo pasado quiere decir que esto es muy complicado en el siglo pasado en el siglo pasado en el 1800 es muy complicado la historia de los Estados Unidos la historia de Estados Unidos es muy traumática y muchas de estas personas sus descendientes sus padres de los que hoy en día podemos ver en los anglosajones fueron los que hicieron todas esas leyes donde prefirieron que los medio hombres que eran los afroamericanos tuvieran más derechos que las mujeres ustedes se imaginan no le quisieron dar derecho a la mujer blanca no estamos hablando de la mujer afroamericana estamos hablando de la mujer blanca es una sociedad muy machista es una sociedad muy donde la religión era la que predominaba y donde la mujer era solamente un objeto de placer y para criar hijos un objeto para placer y criar hijos y limpiar la casa todos esos traumas se vienen trayendo en esta sociedad por eso esta sociedad es tan convulsa y tan problemática y muy difícil para entender para nosotros que somos emigrantes que no conocemos esta sociedad porque muchos de nuestros países la mujer siempre tuvo derecho a votar hace mucho tiempo el hombre la mezcla de razas no es tan complicada tú sabes venimos por lo menos nosotros los cubanos no de ahora tú sabes en Cuba había racismo antes de 59 pero no era como se ve en estas sociedades ¿me entienden? no, no en Cuba hay un racismo sí un negro con un lado esto, lo otro pero en los barrios se mezclaba había menos había menos agresividad como la que había en Estados Unidos como la que había y como la que sigue habiendo en Estados Unidos esta es la reflexión de hoy que tenemos que aprender un poco de la sociedad norteamericana y que así como ha sido tan convulsa y tan problemática hoy no traje ningún tema de ninguna reflexión cubana ni el tema cubano ni nada por el estilo y quise traer sobre este tema porque para mí es muy interesante es muy interesante todo lo que escuché hoy sobre respecto a eso sobre el problema el sacrificio que le tocó a la mujer norteamericana para poder votar ok y recuerden esta es la semana de recaudación para la ayuda en Cuba si es posible usted tiene la oportunidad 5, 10, 15, 20, 25 por favor aquí abajo en la en la descripción del video está toda la información por donde usted puede mandar esa ayuda por cell o por paper para cuando ya tengamos el viernes o el sábado o el domingo que culminemos creo que mejor el domingo vamos a culminar el domingo el domingo culminamos el lunes empezamos ya con la cifra vemos los números vemos todo podemos decir lo que se recaudó hasta el día hasta el domingo y ya usted sabe ya usted sabe ya a a mandarlo para Cuba y que mi hermana se encargue de eso ok cuídense mucho si les quiere y nos vemos hoy 2 y media 3 de la tarde en la directa de siempre nos vemos caballero chaito si te gusta bien si no tan bien que no hay más nada chaito chaito